Corea del Sur reportó 166 nuevos casos de COVID-19 el viernes de esta semana. En respuesta a este aumento, según la capacidad del país, impuso nuevamente normas de distanciamiento social más estrictas a fin de evitar una nueva ola de contagios. Corea del Sur implementó una política de trazabilidad y pruebas masivas para contener su primer prote de coronavirus en el mes de febrero. Sin embargo, en las últimas semanas, el país asiático se ha visto afectado por la recurrencia de proteas pilares. La reciente Aksat se produce a raíz de múltiples reuniones religiosas celebradas en el área metropolitana de Seúl. Hasta la fecha, Corea del Sur ha registrado más de 15.000 contagios en total.